Escándalo, Emilia canceló un show a pocos minutos de comenzar. Y quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo así, así que quiero pedirles perdón de corazón, perdón. Gracias por estar acá, gracias. Emilia Mernes tuvo que cancelar su show de este viernes 3 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires a último momento, reprogramándolo para el próximo martes 7 de mayo. El anuncio se hizo a minutos del horario que estaba pactado para que Emilia salga a escena. Acompañada de su equipo subió al escenario y entre lágrimas se disculpó con los presentes por no poder dar el show bajo razones de salud. Bueno chicos, yo les voy a contar que esta función de hoy se reprograma para el martes a la misma hora de hoy y si alguno necesita más información pueden seguir las redes de EMI, las redes de Fénix o del Movistar Arena. A través de un comunicado de prensa anunciaron que la fecha de este viernes se reprograma para el próximo martes 7 de mayo, que a su vez debido a la agenda que ya tenía pactada la artista hay otros conciertos que también deberán ser modificados. Entre ellos los de Uruguay del 4 y 5 de mayo que pasaron para el 12 y 13 del mismo mes. A su vez indicaron que se informará a través de redes sociales como siguen los demás conciertos. ¡Gracias! ¡Gracias!